Cholondrina, no te pongas brava Ándale Cholondrina Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale Cholondrina Chile y limón este día Ya llegó toda la raza loca Allá de María, que ya vieron las madres El pinto el Juanito, el pillo el Molocas Todos los rinconeros de María Laquete de sólido, Galeones de Ades y Malcoacán Todos los panchitos de la trece El Quilupi y toda la banda El Chapo Celoso Ándale Fruzzi Ya llegamos Ándale Nene Ya está bailando mi Nene Bailerín Mi negrita no te pongas brava Porque ya me bailarás Cholondrina, no te pongas brava Porque ya me bailarás Ya está bailando el medio metro, Richard Ya está bailando el medio metro La pequeña Nicoteca te cumbia Ya llegaron los angelitos, los famosos Duques, el Navasani Y el Chavito Ya está bailando el Chaputín Colorado Ahí viene la manita del puerco Ahí viene la manita del puerco Ya llegamos Frecuencia Ya llegamos Para Amarani Oscar Diana, Ricardo, Parayayo Que están con todo Cholondrina, no te pongas brava Ándale Ulises Toda mi gente allá Dice la guaca Para allá Vaca Ya llegó el paso Del doctor Simi Magnífico No hay por qué sufrir Porque lloran todos los angelitos Va a ser a cama de llegar El auténtico Porque por la hermosa Mari Danice el muñeco Ya llegamos Ya llegó la Lupita Y su mamor Santa María Chololita Olapella Chololita Puebla Mira nomás San Josécito del Sabo Los Pachitos de la Trece El famoso García Lupis Ándale Chai, vos No te pongas traba Angelitos, los famosos niños sin amor Todos los morritos Y los hermosos Tareta Vita Navas Y el Marquitos Chamaquitos Tres y cuatro Morritas así La era del infierno Los niños se lee Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me gusta Vamos a bailarla ¿Dónde anda el mochilas? Coco Rojo No vino el mochilas La combi fantasma De Cuernavaca, Morelos Todos inalcanzables chicos Patria El pollo El barrio Fantasma Allá de Nueva York Venga ese sabor Ya está bailando El nene bailarín Señores Ya está bailando El nene bailarín Ahí mi mocho Avientale la chaquetita Mi mocho Ahí te va la chaquetita Eh, 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 eh Ya llegamos Angelitos famosos César Navas Sabido Ya llegó Anita Ya llegamos Pilota Pilota Pamir